La posición honrada de un periodista Nuestra misión como periodistas, informadores, es criticar el poder para que el poder se limite y se dirija hacia aquellas áreas donde beneficia al país Lo que usted acaba de decir, 127 obras, 50 mil pesos, suficiente, necesarias Esa es la pregunta, cual es el problema que nosotros tenemos con cada y uno de los gobiernos Es que no hay un plan de desarrollo No hay un plan de desarrollo Y un plan de desarrollo no se puede planificar y ejecutar en 4 años Entonces, si tú me dices, ok, mire señor, yo quiero que usted me den la presidencia de la República Dominicana Pero yo voy a necesitar 8 años Este es el programa que yo tengo Y si en los primeros 4 años usted me demuestra que usted está cumpliendo con ese programa Pues entonces yo considero que usted se merece eso, yo tomo 4 años porque usted está cumpliendo la palabra dada Porque cuando usted comenzó, nosotros estábamos aquí y llegamos acá Pero desde cuando usted comenzó el primer año diciendo, bueno, yo no hice esto por esto Que la guerra de Ucrania, que la pandemia, que la COVID, que aquello, que los otros Y usted comienza a poner excusas para no cumplir con el programa que usted prometió Entonces comenzamos a tener problemas Entonces, tenemos problemas porque yo no veo programas Y segundo, porque aquellas cosas se prometieron en el caso particularmente del edificio a nosotros en el exterior ¿Por qué no se hizo? Oh, que hay, señores Si los dominicanos en el exterior tienen una contribución tan importante Y ese edificio va a incrementar la cantidad de su aportación, organizarla mejor ¿Cómo usted va a justificar que la República Dominicana no tiene 25 millones de dólares? Que lo saca desde el consulado Y ahorrar al mismo gobierno, porque eso significa que hay un ahorro para el mismo gobierno Exacto, hay un ahorro para el mismo gobierno Entonces, como que a veces, como dicen así todas las cosas, como que no machean Como que no machean Entonces, no es que no le quiera dar tablazo al gobierno Es que el gobierno se pone en una posición que a uno no le queda más remedio que darle el tablazo Porque sería deshonroso de mi parte decir Oh, si son los 127 Señores, tú sabes lo que son 50 mil Eh, eh, eh Mil millones 50 millones de pesos Es menos de lo que nosotros contribuimos en dos meses Vive uno de los mejores momentos informativos en Levántate New York De 7 a 9 de la mañana con un equipo de profesionales de la comunicación Para ponerte al día de lo que pasa en el acontecer noticioso en la diáspora y el mundo ¡Suscríbete ya!